Bienvenidos a crítica en función hoy vamos a estar comentando una obra de esas que vale la pena ver varias veces al menos eso es lo que me pasó hace poquito cuando volví a refrescar lo que había visto durante el estreno se trata de la farsa de los ausentes y además estará en nuestro estudio juan comoti el director del espectáculo charlando sobre las decisiones de estética que puso en esta apuesta y recomendándoles un libro de roberto art el autor de la obra les decía que vale la pena volver a ver el espectáculo porque si una palabra se nos pasó por alto podemos refrescar la aprovecharla en esta pátina grotesca que le ha conferido juan comoti a la obra una pátina memorable el texto es de pompeyo di bert que readapta la versión de roberto art el texto nos propone un guión impecable que nos hace pensar si acaso no estaremos muriendo y naciendo nuevamente en un loop eterno reencarnando en otros personajes en otras vidas la sinopsis del espectáculo nos adelanta que sobre un paisaje derrumbado de ruido los habitantes los últimos habitantes se aferran a la idea de dios a los caprichos del césar este planteo se desarrolla en una farsa en cuatro actos donde el actor santiago fraceta interpreta al césar en un tono operístico que reclama luz para seguir todo entre un grupo de autómatas que nos recuerda a la película tiempos modernos de chaplin pero también en la presentación del bacanal encontramos ciertas remembranzas al cine de pasolini y acá está uno de los mayores aciertos del director juan comotti porque ha decidido darle la impronta del bufón animalizando los personajes y la también un acierto es el de incorporar a claudio bracheta el músico como un personaje más de la obra en este concierto polifónico que logra el director hay lugar para muchas voces algunas de intérpretes muy destacados en la escena local y otras de que vienen de actores de no tanta experiencia pero que juan ha ido rescatando de sus talleres de teatro el ambiente donde separan estos personajes es el de un cementerio basural y en este punto también hay otro lucimiento escenográfico porque se ha sabido aprovechar y resignificar lo que es el piso y el techo el cielo y la tierra el piso logrado con un patch de bolsas de alimentos para mascotas y el cielo con palmeras con hojas de palmas que se corren mediante un mecanismo de rieles son tantas las asociaciones de acontecimientos sociopolíticos que podemos hacer a partir de la farsa de los ausentes las ambiguaciones las relaciones con el meta teatro que realmente sentimos que estamos en una cinta moebius repitiéndonos hasta el fin de los días el libro recomendado es una compilación de obras de roberto art en este caso de la editorial enrique santiago rueda y lo elegí porque vienen obras imperdibles 300 millones saberio el cruel el fabricante de fantasmas y la isla desierta roberto art está considerado como un disruptor del realismo que se venía manejando hasta el momento muy influenciado por arto por ejemplo así que no se pierdan este libro que ya es de una edición viejita pero siempre en vigencia por la vigencia que tienen los textos de roberto art su autor como les había adelantado hoy estamos con juan comoti o como se lo conoce en el medio la máquina de estrenar es que el director de la farsa de los ausentes hace promedio cinco obras por año y si queremos saber más precisamente en qué anda nos podemos meter en su estado de whatsapp y nos vamos a encontrar con indefinidos puntitos que casi todos cierran un círculo perfecto de memes divertidísimos así que ya saben si quieren saber exactamente en qué andan vayan por ahí juan es el hijo de la isra valle y de cristóbal arnold pero hace rato que vuela solo y a propósito de volar acaba de llegar de colombia así que bueno para contarnos también sobre sus viajes está acá bienvenido juan muchas gracias bueno colombia no sé es como un segundo país en realidad ya no no es como viajes a colombia sino es la séptima vez que voy a colombia y cada vez que colombia me llega me lleva digamos su gente su su teatro sobre todo no esta vez fuimos invitados con el encuentro de teatro por la memoria que se desarrolla el décimo séptimo décimo séptimo sí que tiene por nombre tuvo por nombre abrir huellas veníamos de mujeres de fuego mujeres de nieve y siempre tiene como el nombre de un de una canción y esta vez tocó un gran tema de claudio bracheta este que se llama abrir huellas y bueno ya nos estamos preparando para la edición del año que viene y cuál ha sido tu saldo en este encuentro de teatro por la memoria el saldo nunca siempre es cero si hablamos de esto artísticamente artísticamente es muy positivo claro por supuesto imagínate que bueno como te decía que nos inviten a medellín con programadores de encuentro y esta vez no ir en la falseta de artista para presentarnos en un encuentro sino ir a en falseta de programador para ver artistas de esa ciudad que han venido tantos ya este tuvimos hace muy poquito hay días chiques una obra de pablo freide también este lenco sala y las obras que van rotando van rotando como una red digamos tenemos lenco sala teatro la isra valle pero también tenemos en barcelona dos teatros con luciano ruiz que abrió su propio teatro y también fue invitado expo cultura en medellín con el festival de teatro por la memoria que tiene el mismo sello digamos la misma marca entonces es muy positivo porque da muchos artistas de colombia de otros lados también han estado haciendo la red barcelona mendoza barcelona mendoza medellín entonces importante porque estamos haciendo una gran triangulación inter iberoamericana podríamos decir realmente sí y eso es muy positivo porque este nos ayuda a fortalecer el encuentro a generar redes pero sobre todo también porque es una escuela de formación de teatro donde nosotros un poco es la exigencia los artistas que vienen dan un seminario y dejan su conocimiento cuantos tuvieron este año 12 12 seminarios seis semanas donde hubieron la presencia de siete países y y 12 seminarios y cantidades que cantidad de gente manejó de artistas mucha no no sé no sé decir pero mucha gente mucha gente sobre todo entre elencos que venían de todas maneras hay obras que no son muy numerosas generalmente es muy importante saber que los artistas que vienen actúan también entonces vos haces un proceso de lunes a jueves que lo hicimos en el espacio de par en coproducción con el espacio de par de lunes a jueves y el viernes vos podías ver en la incosalagla y ravalle en el teatro la obra entonces a los alumnos a los alumnes y todo este este proceso lo cerraba y lo completaban con el profesor además de que es un festival que en realidad se hace con obras mendocinas que contemplan las temáticas de derechos humanos historia género identidad memoria y que te debo hacer lo que te impulsó a hacer este encuentro o sea estos encuentros me parece que él que la estética que manejamos siempre nos empezó a dar como estar enterogénea no no tiene como una línea no pero empezamos a ver que el tema de lo social lo social hacia lo político el tema de la violencia el tema de los derechos humanos en un leitmotiv de alguna manera en toda nuestra secuencia de estrenos y de cosas que hacíamos y en la época de esos presidentes que no se nombran por mala suerte este yo tenía una tesis de teatro por la memoria donde yo creí yo estudiaba en chile hice una maestría y quise hacer vi que había un campo de obras importantes sobre este tema pero no se llamaba todavía no se decía que había un teatro por la memoria de un teatro por la identidad tendiente a recuperar los nietos apropiados por la dictadura y habían obras como con la temática por decirte para que la gente se ubique tipo la noche de los lápices y eso no entonces empecé a ver que había otro campo y que habían otros géneros más dúctiles también que hablaban de la temática desde teatro infantil danza y si bien abandoné esa tesis porque no tenía mucho que ver con la dirección sino con una situación más teórica nos dimos cuenta de la existencia de ese teatro y quisimos ya armábamos ciclos esos ciclos se fueron transformando en cada vez más y los compañeros se fueron sumando y bueno en un festival que terminan haciendo los compañeros que no podríamos decir por él decimos que es un encuentro por la temática porque un festival por ahí tiene un formato de diez días con ocho obras o ese tipo de cosas y nosotros estamos casi más de un mes y medio porque llegamos a la temática de las malvinas también entonces pasamos del mes de la memoria abril y siempre que llegamos a la cerramos con malvinas nos extendemos dos o tres semanas más porque hay grupos que quieren venir y bueno ya se ha transformado en casi dos meses una de las obras programadas dentro del encuentro fue la farsa de los ausentes si hablemos ahora de la farsa me interesa saber de sobremanera porque decidiste mirarla al grotesco bueno el grotesco grotesco podemos decir dentro de lo teórico teoricoso del teatro una pregunta extraña como un adjetivo de una característica de lo que se encuadraría la obra si dijéramos que es el teatro del absurdo yo no creo que sea ni teatro del absurdo ni grotesco pero son nos podría llevar un día lo grotesco es el bufón no ves el bufón que es una estética tuvimos dentro del teatro de la memoria el ante año pasado una maestra que vino a traer una obra y un seminario de bufón la obra se llamó bufón este después otros chicos han hecho una investigación con una obra que se llama el bufón y hemos tenido muchos acercamientos a la estética yo manejo más y estudiado la estética de las máquinas teatrales de pompeyo el autor de la obra y me di cuenta que es hay cierta tendencia rítmica la cual yo amo pero que hacía que la obra se enclavará en un ritmo un poco unívoco un poco oscuro y yo quería que la obra fuese como decirte un poquito más popular que la propuesta original que no quise ver a pesar de que mi maestro me invitó me dice venite acá tenés de la entrada te para en casa sea el muy amable con perfil bajo es un genio el dramaturgo y director pompeyo bueno muy correcta en el teatro san martín sí sí con eso abrieron el teatro san martín imagínate una adaptación versión de pompeyo ya reescrita sobre una obra de arte que no fue muy hecha que quedó creo cajoneada no y ellos levantan en el san martín y reabren el san martín con un elenco que era la selección nacional tal cual inalcanzable los niveles de producción nuestra este entonces decidimos pero sobre todo no por una cuestión de imaginación y de tercer mundo no sino por una situación de que el bufón nos daba unas herramientas que ya desde la primera imagen de pompeyo te plantea un cementerio basural entonces ya la imaginación se nos iba hacia hacia lo grotesco en ese punto en el del basural me interesa también que nos cuentes cómo es tu resignificación del piso y el techo del suelo y el cielo y es extraño porque nosotros hicimos una red no siempre hablo del elenco porque es un trabajo en grupo una red de bolsas de perros empecé a notar de una diferencia abismal en lo estético en los basurales de hoy porque como no hay mucha plata para comprar bolsas de basura hay mucha bolsa de perros cerrada con cuerda entonces tenemos unos basurales muy coloridos como unas unas vidas también muy coloridas este en esta nueva patria bueno el asunto es que ese ese piso esa red nos daba nos acercaba muy coloridamente a lo a lo que es el la estética del basural sin necesidad de andar este buscando situaciones realistas no entonces tejimos una red de bolsa de alimentos para perros y como también hay mucho de animalización es más hay animales que son directamente perrunos se nos transformó en una situación muy divertida de todas maneras yo como escenógrafo autodidacta te podría decir porque he hecho muchas escenografías llegan a varios premios con eso me gusta mucho he trabajado con escenógrafos muy importantes que ha aprendido mucho a decir verdad igual en la facultad y este trabajamos mucho el piso y el techo más que las paredes no quiero que te vayas sin preguntarte que se viene para este año en esta te presenté como la máquina de estrenar así que así los títulos no están así eso es un prejuicio no no este año ya empezamos haciendo un proyecto muy interesante que se llamó europa para la semana de europa y por y para la semana del inmigrante italiano en mendoza entonces trabajamos siempre obras de autores alemanes porque me gusta mucho la generación nueva de autores alemanes y el guet no da la posibilidad nos cancela los derechos no y en esa investigación me me gustó mucho este trabajar quería trabajar sobre el tema de los inmigrantes que es un tema muy del grotesco y como en estos viajes que he hecho por latinoamérica me he sentido de alguna manera muy europeo luego de haber cruzado el charco y de haber visitado la casa de mis abuelos de haber conocido la casa de mis abuelos europeo en el sentido de bueno de decir como si cruzó la cordillera me siento más familiar en italia no hay gente una cuestión de sangre que que no me gustaría que fuese así o sea me gustaría ser hijo de algún huarpe y tener una situación más cómoda cultural entonces un poco la obra europa hablaba extrañadamente de toda la situación de los refugiados de la inmigración de la inmigración la inmigración económica de los muertos pero a través de toda la historia y me parece que es una historia que también nos pertenece y refractada con una irradiación muy especial poéticamente toda esta problemática que nosotros llevamos en la sangre y que es tan nueva también la gente que se está volviendo a ir etcétera etcétera no nos vamos a extender en el tema con eso empezamos 30 actores un gran estreno de un semi montado que se está transformando en obra porque toda la gente lo quiere seguir haciendo y la gente ha salido fascinada de ver ahí estaremos entonces cubriendo europa si juan te quiero agradecer tu visita y bueno te voy a dar un obsequio de huerta las rojas parte que más me gusta un dulce porque la crítica no es amarga dulce así que bueno para vos muchas gracias por haber estado acá en crítica en función bueno de nada gracias a vos gracias a ustedes y